Este fragmento fue tomado de un stream de Mao realizado hace un tiempo. Si te gustaría ver los directos y participar en ellos, puedes encontrar el link en la primera línea en la descripción. Ir a los streams es un apoyo increíble para su canal. Wayne, por ejemplo, rosticerías molino picotazo. No sé qué es eso, güey. Vamos a buscar un video y a ver si se antoja. Rosticerías molinos. Amigos, no hay ni una referencia. ¿Dónde nos sacamos esa mamada, güey? ¿Por qué pusimos esa madre, güey? Bueno, supongo que están culeros. Ok, supongo que están culeros. ¡Ey! ¿Qué onda, Vicalish? Mio, mio, si fueras una comida mexicana, ¿cuál serías? Si fueras una comida mexicana, ¿cuál serías? Yo creo que un pozole porque está acá llenador, está así picocito, está acá rico, te cae pesadito, así rico. O una quesadilla porque me gustan mucho. Una quesadilla pero con tortilla de maíz y con queso Oaxaca. Y así, de esas tortillas, una tortilla de maíz hecha mano acá gordita. Y con maíz azul. A ver, ¿qué más hay? ¡El Popeyes! ¡El Popeyes! Nomás lo he tragado una vez. Y la neta estaba bien así, pero normal. Normal, tampoco os mameis. Yo recuerdo que lo comí y dije, está bueno. Sabe frito. Sabe ok, pero no se me paró el pene, la verdad. O sea, lo pondría ok. Está bien. Está bien. Ustedes han probado el Popeyes. El Popeyes. Hay un video. Hay un video. Acá en Puebla no hay de ese, pero en los demás lugares de la república creo que sí hay. Pero acá en Puebla, como vivimos en 1980, pues no hay. Tenemos nuestras dos charolas aquí, miren. Ay, ay, ay. Se me cae el refresco. Este güey está en andares, ¿verdad? Ahora sí, miren. Tenemos nuestras dos charolitas. Básicamente pedí lo mismo en las dos. Saludos a Lessis48, gracias. Quiero probar exactamente como que lo que venden. No, es que ahí ocupas membresía. Ahí está más difícil. Pues se ve bien, güey. La neta, el pinche Popeyes. Ver qué se ve más bueno, qué sabe más rico. El precio, qué tanto varía. Literalmente pedí. Mira, vamos a empezar con los acompañamientos. Se ve chingón, güey. Vamos probando ahora el puré de papas que también... No hay en Nuevo Laredo. Ay, rey. Pues en Nuevo Laredo no hay nada, mano. No, no la chingues, mano. No, no es cierto, güey. O sea, sí es cierto, pues. Hay un chingo en Gringolandia. Vamos a ver. Vamos a ver. En Tlaxcala. En Tlaxcala sí hay Popeyes. A la verga, güey. A la verga. Se los chingaron, güey. Bueno, es que yo creo que Tlaxcala... Güey, en Tlaxcala sí hay más cosas que en Nuevo Laredo, güey. La neta, güey. La neta, en Tlaxcala hay más cosas que en Nuevo Laredo, güey. ¿Cómo es posible, güey? Buenas noches. Y eso que nomás viven tres, cabrón. A la verga, güey. Tlaxcala, potencia mundial. Deida, gracias. Deida, uno, gracias por la Prime. Muchas gracias. De todas formas, Tlaxcala es el patio atrás de Puebla. No, el patio atrás de Puebla se llama Atlixco. Que está ahí cerca de Puebla y también es como... Pues es chiquito, pero tiene ahí que su Liverpool, que su Macarty, y una plaza ahí con cine y la mamada. O sea, yo creo que si no eres del área de Puebla, entonces la segunda lugar más chidillo es Atlixco. Y ya tercero, pues ya sería como que te vayas a Tlaxcala. O Tlaxcala en general está... Es que Tlaxcala sí tiene... Sí tiene cosas, la neta. A ver, pues, pero no se trata de eso, güey. ¿De qué verga? A ver, el pollo loco. La neta, amigos, yo la primera vez que probé el pollo loco, lo probé, pues, con un poco de desconfianza. Porque, pues, yo ya estaba harto de que siempre que iba a Monterrey me decían de que... ¡No, hombre! Ahí está acá en Monterrey, la carne asada, no sé qué. Y voy a probar carne asada y estaba meat, güey. De que... ¡No, güey! Ahí está acá en Monterrey, el cabrito es lo más verga. Y voy a probar el cabrito. Y meat, güey. O sea, la neta, por eso cuando fui por primera vez al pollo loco, güey, este, como que dije, nah, seguro nomás me la están hypeando y ni ha de estar bueno, ¿no? Y... La verdad es que estaba muy bien, güey. La verdad es que estaba muy bien el pollo loco. Me pareció de calidad, güey. Me pareció que era una franquicia como que más establecida porque me parece que el pollo feliz es más desorganizado, güey. Luego, de pollo feliz a pollo feliz, tienen menús diferentes, hay pollos felices que tienen juegos, la... el... como... la tienda, o sea... ¿Cómo decirlo? Como... Am... Los muebles, el mobiliario de la tienda es diferente, pollo feliz a pollo feliz. Es raro el pollo feliz porque, por ejemplo, un güey acá puso, el pollo feliz es más de barrio. Depende, güey. Porque de repente vas a pollos... Pollos felices que sí están vergas. O sea, dices, a la verga, este pinche pollo feliz está bien moderno y bien grande y hasta juegos tiene. No mames, qué pedo, hasta estacionamiento. Y luego vas a otro pollo feliz que es un pinche local de dos por dos, así nomás pintado de rojo y todo mal pintado el lobo. Siento que es el pedo del pollo feliz que varía mucho de... de... de local a local. Y el pollo loco es más parecido. O sea, es más parecido de... de cómo es en todos los locales. Y la neta me parece que estaba bueno. El pollo diría que está equizón, normal. Pero lo que está bueno son los totopos, las salsas y los complementos. Y la neta siento que eso sí le ayuda al pinche pollo loco, la verdad. Es como una franquicia más estilo gringo, así comida rápida. Es como que algo más así agringado. Y la neta está... está agradable el local y todo eso. Entonces, sí pondría el pollo loco al lado del pollo feliz, la verdad. No lo pondría más arriba porque siento que todavía el pollo feliz conserva mejor sabor, por ejemplo, en las tortillitas que son hechas a mano, en las salsas, o en ciertos platillos que también venden... venden tacos dorados de pollo, así. Venden como que cositas más... acá, más... más mexicanas, más caseronas, güey. Que si frijoles, charros, acá. Pero pollo loco está muy bien. Nomás que sí es más agringado. ¿Qué más tenemos aquí, chavales? Faltó pollos rai, pero ¿cuál es ese, güey? ¿Qué es un pollos rai? El chicken crazy. Ah, pero el KFC... Ahí está, güey. El pechugón. Creo que es solo una vez comido el pechugón. Ya me acordé. No me gustó porque era rostizado, güey. Es que yo tengo un problema con el pollo rostizado, güey. La neta, güey. A mí el pollo rostizado... no me gusta. No me gusta el pollo rostizado. Me sabe muy grasón. Muy grasoso. No me gusta el pollo rostizado, amigos. La verdad. Pues eres un pendejo. Pues mi madre llora. Pues qué mamón. No, amigos. Es que a mí el pollo rostizado no me gusta. Mira, veamos un video. Chance se antoja, güey. ¿Cómo se llama esta mierda, güey? El pechugón. Comercial. Rosticerías el pechugón. Tan grande como su sabor. Le seguimos ofreciendo los mejores pechugones rostizados. Con su chile toreados y tortillitas calientitas. Sin olvidar esa salsa que nos caracteriza. Y por su preferencia, continuamos con los martes de pechugón a tan solo 89 pesitos. Y los miércoles, un pechugón y medio más por solo 140 pesos. No lo piense más. Y no pida pollo, pida pechugón. Estamos en la comercial mexicana. Local 24A. Rosticerías el pechugón. Yo quiero ser ese, güey. Mira nada más qué ánimo el de este cabrón, güey. Mira nada más. Qué porte. Qué porte el de este cabrón, güey. A ver. ¡Cállselo, chico! Mira nada más. Mira nada más. Qué porte el de este cabrón, güey. Porque está como nervioso, güey. Ya sonrió, ya sonrió. Es que sí sonrió al final. Sí sonrió al final. Güey, el comercial está chido, sinceramente, güey. Pongamos el pechugón. No, ahí está bien. Pollos guerreros, güey. Mira, la neta puede ser que pollos guerreros sean rostizados. Pero el otro día les platiqué que le echan unas salsas ahí que están curiosas. Y hace que sepan buenos, güey. La neta no es un pollo para... Es un pollo como para que te lo comas una vez al mes. Una vez al mes. No más, güey, porque al chile sí asquea, güey. Como de un pollo de una vez al mes. El Chorch. Yo creo que el Chorch está a mí también. O sea... Está bien. No más que el Chorch de Puebla está horrible, güey. Al chile no vayan. Está bien culero. Pero el Chorch de otros lados sí está bueno. Sí está bueno. El de Puebla sí está bien culero a la verga. Sí, pero... Pero bien acá, bien sidoso, güey. Y dan ganas de suicidarse. ¡Saludos para Baker! ¡Gracias! Hijo de puta. Gracias, Puebla. Gracias, Puebla. Trabajo en Walmart y me dejaron un pollo asado en el área de químicos, güey. No mames. A ver, veamos. Veamos. Tenemos pollos y costillas Mazatepec. Eso no... Pues sé que hay en Puebla, pero no sé si hay más lugares que Puebla y Tlaxcala y por aquí, güey. Pollos Mazatepec. Creo que son los mismos que estos que se llaman Borsani. Ni puta idea, güey. Pero así se ve, güey. El punto es que hay un chingo. Y allá andan unos cabrones vendiendo pollo, güey. Y ya está, güey. La neta, el pollo está bien X, güey. Pero venden costillita y eso sí está bien verga. No mames. Ya me excité, güey. Se me paró el pene, güey. La puta madre, güey. Pero... Ahí nomás. Ahora. La neta, amigos. El pinche pollo Pepe, güey. ¿Sabías que si eliminas la H del reloj, serás redirigido a un video secreto de YouTube? ¿La H del reloj? ¿Cuál reloj? ¿De qué hablas? ¿Cuál H de cuál reloj? ¿La H de watch? En el enlace. O sea, de que abro un video y le borro aquí la H. Sí. Ah. ¿La H de esta? ¿La H de la fila? ¿La H de la fila? No, pues no. No, pues valió verga. No, pues valió verga, güey. El pollo Pepe, amigos. La neta, discúlpenme lo que voy a decir. Pero me parece... De los mejores pollos asados que he probado en mi vida. Desde el branding ya es increíble, güey. Te amo, pollo Pepe, güey. ¡Te amo! ¡Te amo, pollo Pepe! ¡No puedo vivir sin tu vergota! Bueno, esto se ve medio asqueroso, la verdad, güey. ¿No hay otra cosa normal, güey? Nuevo pollo Pepe al tajín. Pollo Pepe al tajín. El papá de los pollitos. ¿Por qué no hay videos normales, güey? Mira, pollopepe.com, güey. A la verga, güey. Pinche página ni sirve, güey. Pinche página mierdera. Receta especial con tajín. Pedidos. ¡Pepe Club, güey! ¡Te puedes bajar una app y pertenecer al Pepe Club, güey! Dios, qué hermoso, güey. Qué hermoso, güey. Joder, güey. ¿Puedo hablar con el pollo Pepe, güey? Oh, ya me salió aquí el número del pollo Pepe. Sobre pollo Pepe, aviso de privacidad. A ver, el Instagram. ¿Sale el pollo Pepe desnudo, güey? Uh, ¿venen pizza? Ah, no, pero es de otro lugar. Ay, mira, amigo. Es que mira qué bonito el pinche pollo Pepe. Y puedes pedir nuggetcitos así, güey. Qué rico, güey. A la verga, güey. Ya se me antoja. Pues neta, así se me está haciendo agua la boca. No mames. Güey, tengo muchas ganas de ir a Guadalajara, pero de que nomás como que ir y comer un chingo así. Comer un chingo porque siento que hay mucha comida que nomás venden allá que se me ha antojado un chingo, güey. Qué rico el pinche pollo Pepe. Conche tu madre, güey. Era nomás, güey. Era nomás de esta la verga, güey. Y mira los vasitos. Siento que el branding del pollo Pepe es lo mejor, güey. O sea, puede ser que... Tal vez me estoy dejando llevar, güey, por sus redes sociales y por su branding, güey. No lo sé, güey. Pero siento yo que... O sea, mira, cuando pides de comer para tu casa, te lo dan así, güey. De que en una bolsita, con tu pollito adentro, güey. Tu pinche bebidita de agua de horchata. Así te lo dan todo bien bonito a la verga. Hasta dan ganas, güey. Dan ganas. Quiero que el pollo Pepe me embarace. Quiero que me deje su leche adentro. Joder. Mau traiciona al pollo feliz. Siempre. Siempre traicionaré al pollo feliz. El pollo Pepe es mi verdadero amante. Me vale verga. ¿Qué dice? No manches. Qué rico, güey. Mira nomás. Acá con unos totopitos. Cabrón. A la verga, güey. A la verga. Qué bonito. Ya, ya, ya. No puedo seguir viendo fotos de pollo Pepe toda la noche, güey. Me lastima. Tenemos aquí el pollo bronco. El único al estilo carnitas. Nunca lo he probado. Pero mientras no se ha rostizado, creo que está bien. Dice que es pollo estilo carnitas. Y las carnitas son ricas. Y ahí luego tenemos aispuro pollos. Eso sí, quién sabe qué sea, güey. Dicen que es de Sinaloa. Aispuro pollos. ¿Qué coño es esto, güey? A ver. Bueno, pero es que esos dalitos, pero creo que también venden pollos normales. Rebranding. Juan Manuel Rocha Torres en Aispuro pollos. Vamos a ver la review de este cabrón. Si esto lo pones en cámara rápida, debe estar bien raro, güey. A ver. La review. Juan Manuel. Cuéntanos qué tal el pollo. O irás. A ver. Si se acaba el plato es que sí está bueno, güey. ¡A Juan Manuel! ¿Qué tal el pollo, cabrón? Ay, ya se le cayó. Ya se le cayó este cabrón, güey. El pinche pollo. Vete a la virga, güey. Se me hace que no estaba tan bueno, güey. ¡Juan Manuel, carajo! ¡El pollo! ¡Dinos qué tal el pollo! Y no se lo acabó. Ahí está su papá. ¡Qué rápido mastica el güey! Se parece al de... ¿Cómo se llama esa caricatura, güey? Los Thorn... Thorn... Thornberries. Se parece al de los Thornberries. Al Nigel Thornberry. Es que está bien raro el nombre de ese cabrón, güey. Mira. Se parece a este güey. Sí se da un aire, ¿verdad? Sí se da un aire, la verdad. Sí se da un aire, sinceramente.